Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Varias familias que perdieron sus viviendas en los sitios Sancón y Miguelillo de Portoviejo, capital de la provincia de Manaví, permanecen albergadas en una escuela. Mientras tanto, maquinarias realizan labores de limpieza en el lugar para la reapertura de las vías. Las pérdidas son cuantiosas. Aún quedan huellas de dolor y nostalgia entre los habitantes del sitio Sancón y Miguelillo, que perdieron sus viviendas por el fuerte temporal en Manaví. Hoy han pasado 20 días después de la tragedia y ellos permanecen albergados en la escuela José de la Cuadra. Me llamaron, ponía otra que la calle, ahí con todo. Ya no podía pasar ni para adentro. Estamos en la vida del estero. Así se encuentran varias viviendas bajo el Lodos en el sitio Sancón de Miguelillo, donde las casas aún permanecen bajo la palizada. Maquinarias continúan trabajando en este sector para reapertura de los caminos vecinales. Hay que dejarlo en olvido porque hasta riesgo que quien deber de recordar te vaya a recordar para siempre. Maquinarias tratan de limpiar el terreno de lo que fue Sancón, que por ahora es intransitable. Casas, puercos, gallinas, todos, los pozos, todo lo que tenía uno de tantos años que ha trabajado. Algunos visitan las casas que dejaron y los cultivos que perdieron, mientras que animales permanecen abandonados en el lugar. En el albergue hay quienes aún recuerdan lo sucedido y que por ahora no piensan regresar a sus hogares. En el albergue somos 28 familias, alrededor de 107 personas. Mis animales, mis seis cabecitas y gallinas que tenía, se me perdieron. No sé si fue gente o fue el agua que se los llevó. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armentaris.